De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Empezando los ayunos con el descontento, por ahí estamos dando cuenta de que muchas veces no gozamos de la alegría del momento, chiquitito pueden ser las cosas Porque miramos siempre lo negativo, así que estamos bien Pero vamos, vamos a ver que a final de mes vamos a estar Pero lidenito vamos a ser unas personas que el señor puede estar un poquito mejor que ahora Va a ser difícil, pero para él nada es imposible que nos va a ayudar siempre Y él va a estar contento de ver solo nuestro esfuerzo Ya él ya feliz, se está esforzando y yo le voy a ayudar Y veamos hoy día en Isaías 58.11 lo que nos va diciendo En esta palabra de este profeta que nos ayuda en este caminar El señor te guiará siempre, te saciará en el desierto y te fortalecerá Será como un huerto regado, como un manantial inagotable Palabra de Dios ¡Qué maravilla hermano! Aquí está lo que tenemos que hacer, creerle Nosotros creemos en el señor, sí creemos en él Pero le creemos su promesa, creemos lo que él dice Aquí está, el señor te guiará siempre Pero recuerda que tenemos que permitirle que nosotros Él nos guíe, decirle ya señor vamos guíame Desaciará en el desierto los momentos de angustia en el desierto Que necesitamos el agua Bueno, en tu vida, en mi vida necesitamos de repente Una lucecita, un consuelo Él está ahí hermanos queridos ¿Ya? Y serás como un huerto regado Ese huerto que se riega y las flores florecen Y que las hojitas que estaban turbias por ahí Empiezan a ponerse paraditas Así es el señor contigo Así quiere hacerlo Y como no lo veo dirás tú Pero le has abierto la puerta Le has dicho señores que estoy Y fuera, sí, yo lo digo siempre Bueno, y hacemos caso Cuando él me insinúa Cuando me dice por ahí no Cuando me dice esto no lo haga No, no digas eso, mejor esto otro Espérate, no tan rápido Nosotros, no, pues si yo decidí Yo estudié, yo para eso tengo Así que hermanos queridos Eso es la mayor, la mayor alegría que podemos tener Es saber que él está ahí Pero que nosotros tenemos que darle permiso Y veamos hoy día Cuál es Nuestro ayuno No, yo no lo conozco Me va a decir este Enojos Ayunemos de los enojos hermanos Me enojamos por cualquier cosa Que se me cayó algo Que nadie me miró Que yo quería que me saliera así Me saliera así Y me enojo Y caigo de la cara Y ando molesta Y todo el mundo lo sabe Se cayó algo Y lo rebocojo Se quebró algo Bueno, señor Mi abuelita decía Si no se quebraran las cosas La industria Y no habría trabajo ¿Ya? Pero Controlarme Controlarme Hermanito ¿Y qué le vamos a pedir al señor? Pedirle al señor Que me dé la paciencia Y la mal sedumbre Hermanos queridos La mayoría de los enojos Son por falta de paciencia Porque no acepto Eso negativo que está ahí Así que hermanos Hoy día Fuera el enojo Y ven Señor A llenarme de paciencia Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua En el mar Necesito alabar La grandeza de Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Como río Que corre Buscando El mar Como abeja En su viaje Buscando El panal Así Busco En mi vida Al Señor Y al hermoso Destino Final Algún día Veré La grandeza De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador 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 Gracias por ver el video